San Vicente previene. 152 sectores, un total de 12.978 cajas de alimentos, de las cuales 5.376 se han financiado con recursos municipales, 500 correspondientes a una donación de agrosuper y 7.102 cajas provenientes de la primera y segunda etapa del gobierno. Por otra parte, en los seis comedores solidarios que la Municipalidad ha puesto a disposición de la comunidad, se han entregado un total de 23.768 raciones de almuerzos, cuyo desglose por sector es el siguiente. Escuela Párroco Miguel Bustamante de Pueblo de Indios, 5.828 raciones. Escuela El Libertador de Callejones, 4.682 raciones. Escuela Guido Asís del Tambo, 4.495 raciones. Instituto San Vicente, 3.128 raciones. Comedor Solidario de Domicilio Enriquegua, 4.068 raciones. Jardín Infantil Cristóforo Colombo, 1.567 raciones. Además, en cuanto a otro tipo de ayudas sociales, a través del programa asistencial, tales como entrega de medicamentos, exámenes médicos y suplementos alimenticios, sumados a los aportes en servicios, funerarios, materiales de construcción y pasajes. La cifra de solicitudes ascienda un total de 392. Asimismo, a la fecha, hay un total de 7.113 solicitudes tramitadas y en gestión del Registro Social de Hogares. Queremos reiterar los agradecimientos a todos los particulares, agricultores y empresas privadas que han donado alimentos a los comedores solidarios. Y le recordamos a la comunidad que para solicitudes de ayuda social puedan comunicarse a los teléfonos de la Dirección de Desarrollo Comunitario, IDECO, que aparecen en pantalla. Los instamos a cuidarse más que nunca y a respetar la cuarentena territorial decretada para nuestra comuna desde el viernes 14 de agosto. Para que se levante esta restricción es imprescindible el compromiso de toda la comunidad en el uso responsable de los permisos de desplazamiento y en el respeto de las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud, tales como el correcto uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el distanciamiento físico y quedarse en casa, ya que es la única manera de combatir el COVID-19. Un abrazo fraterno y que tengan muy buena semana. Muchas gracias.